Keoma, un mestizo de madre india y padre blanco, regresa a su ciudad natal después de la guerra civil para encontrarse con un panorama desolador devastado por la peste. Sus tres medio hermanos, quienes en su niñez le maltrataban, han traicionado a su padre y se han aliado con Cadwell, un tirano local que ha reducido a los enfermos a una especie de campo de concentración. Después de salvar la vida a una mujer embarazada, Keoma se enfrentará a Cadwell y a sus tres hermanastros, sin más apoyo que el de su padre y un antiguo esclavo. En 1976 estrenó el Spaghetti Western Keoma, en una época en la que el subgénero del western estaba en un prolongado y a veces doloroso declive, aunque Keoma logró posicionarse entre las mejores producciones de esa época y compararse con cualquier otra película de los 60, cuando el subgénero estaba en su mayor esplendor y fue gracias al director italiano Enzo Castellari que con Keoma cerró prácticamente la era de este subgénero, renovándolo con un estilo crepuscular. La película fue protagonizada principalmente por Franco Nero en el papel de Keoma, William Berger en el papel de William Shannon, el padre de Keoma, Woody Stroh como George, antiguo esclavo y amigo de la familia, Joshua Sinclair como Sam Shannon, hermanastro de Keoma, Osomaria Guerrini como Bats Sadon, el segundo hermanastro de Keoma, Antonio Marsina como Lenny Shannon, el tercer hermanastro de Keoma, Olga Carlatos como Lisa, la mujer embarazada, y Donald O'Brien como el cacique Cadwell. La trama de la película se improvisó durante la grabación. La historia fue escrita por Luigi Montefiori y luego guionizada. Sin embargo, al director no le gustó el resultado, por lo que Castellari y el actor Joshua Sinclair, quien interpreta a uno de los hermanastros de Keoma, escribían el guión la noche anterior de cada grabación. Además, el director estuvo abierto a las sugerencias del elenco y el equipo. Franco Nero escribió algunos de sus propios diálogos. El actor se metió en la piel de Keoma, un índio mestizo criado por un hombre blanco llamado William Shannon, quien tiene otros tres hijos que odian a Keoma y nunca han aceptado a un mestizo como hermano. Keoma es un hombre que ha descendido a los infiernos, tanto en su mente como en la ciudad a la que cabalga. Se ha convertido en un aniquilador en un paisaje infernal, donde nos encontramos un pueblo que ha sido tomado por un señor de la guerra, un tirano que ha bloqueado el acceso al lugar y aislado al mundo exterior. Keoma es un hombre sin lugar, ideología o propósito. A diferencia del personaje de Killing Eastwood, el hombre sin nombre en la trilogía del dólar, que no tiene un pasado, con Keoma tenemos un profundo relato psicológico de un hombre en agonía espiritual, en camino hacia la destrucción y la autoinmolación. Es un héroe muy apropiado para tal paisaje. Está sucio, su cabello es demasiado largo, sudoroso, al que le acompaña una recortada de dos cañones y su pistola que guarda en la parte trasera de sus pantalones. El cabello largo de Franco, sin duda le aporta una imagen memorable y distintiva, con un parecido físico a la figura de Jesucristo y que se asemeja en ciertos momentos de la historia, como cuando le traicionan, o cuando ayuda a una mujer, y casi al final de la historia cuando es crucificado en una rueda de carreta. También destaca la presencia del actor Woody Stroud en el papel de George, un antiguo esclavo y amigo de William, el padre de Keoma, que le enseñó de pequeño todo lo que sabe sobre la lucha. El actor se incorporó tarde a la película, por lo que se tuvo que crear un papel para él en una historia ya desarrollada, y fue quien dio título a la película. También es curioso el personaje de una anciana, que parece tener algún tipo de vínculo sobrenatural con Keoma. Nunca estamos seguros de cuál es su relación con él, o incluso si es real o no. Keoma es la típica historia del oeste, un antihéroe enfrentándose a un tirano, aunque la ejecución es diferente. Con un ambiente especialmente seco y polvoriento, muy polvoriento, tanto que parece que se tragara uno la arena, y donde los personajes van bien vestidos y limpios, sobre todo los asesinos, nos encontramos con una historia en el que el tratamiento tanto del mestizo como del antiguo esclavo son una indicación de que la película intenta ser una declaración antirracista. El director utilizó técnicas de grabación que lo diferencian, como escenas a cámara lenta, ángulos de cámara poco convencionales, y todo fusionado con sutiles flashbacks. Un ejemplo son las muertes a cámara lenta, al estilo del director Sam Peckinpah. Hay una escena en particular poco vista en un western, y es cuando Keoma saca cuatro balas para cuatro asesinos, y mientras dobla sus cuatro dedos, vemos cada uno de sus objetivos. Y no nos puede faltar un momento clímax en la película, y es el enfrentamiento de Keoma, su padre y William, contra la banda de Cadwell, regalándonos una excelente y cariñosamente prolongada escena de acción, en la que los tres acaban con la mayor parte de la banda de Cadwell. La banda sonora corría a cargo de los hermanos Guido y Mauricio de Angelis, con una música sensible y perceptible, que consigue crear una atmósfera emotiva, y que nos recuerda a las canciones de Bob Dylan o Leonard Cohen, con una melodía que aparece constantemente a lo largo de la historia, intercalado con el canto realizado por el propio franconero. Al final es una melodía que se te mete en la cabeza. Keoma es una película mística, simbólica y referencial. El final es sobrecogedor, un enfrentamiento entre los hermanos, bajo los gritos de dolor de la mujer dando a luz, que acentúan según llegamos al final. En resumen, Keoma es un espagueti western que cierra con broche de oro la era de este subgénero cinematográfico. Keoma es una obra maestra del género, con escenas de acción impresionantes, y una emotiva banda sonora que la convierte en una película memorable, con una visión lúgubre de un oeste tétrico y desorador, que quizás refleja simbólicamente el dolor del director por el final del espagueti western. En 1994 se juntaron de nuevo franconero y Enzo Castellari en otro western, Jonathan de los Osos, que aunque no es una secuela de Keoma, tiene bastantes similitudes. En los siguientes vídeos que aparecen en pantalla encontrarás más sobre el fascinante mundo del espagueti western.